Hola, hola, bienvenidos a Creando tu Jardín. Un saludo a las y los suscriptores. No olviden dejarme sus comentarios, su like, se los voy a agradecer mucho. Y el día de hoy, miren, les vengo mostrando cómo va la albahaca. ¿Ya ven qué? La habíamos movido, transplantado para que volviera a ponerse hermosa. Siempre la he tenido así en esa cajita y se pone hasta por acá, de grande. La cosecho y otra vez. Pero llega un momento en el que se estanca. Entonces ya le muevo la tierra, muevo la planta y otra vez. Y miren, así va. Ahorita con las lluvias se puso así de hermosa. De hecho se me había olvidado mostrarse la zona, disculpa. Ya le, bueno, de hecho ni la he dejado crecer. He estado ocupándola, cocinando y la he ocupado. Y miren, así va ahorita. Creo que ahorita la voy a dejar crecer un poquito, ¿verdad? Hasta pronto.